Yo no sabía Lo que sentía cuando al mirarte tú doblegabas mi corazón Sentía en mi pecho que se me abría Y yo no encontraba una explicación Me fui enamorando sin darme cuenta Y a tu corazón iba necesitando La respiración se me ponía lenta Porque tu mirada yo me iba encerrando Hasta que sentí que solo eras mío Y que solo a ti te pertenecía Porque solo a ti te doy mi cariño Y que solo a ti yo me entregaría Ay, dame amor, dame amor Que es lo que necesito Tu calor, tu calor Que es sabrosito Ay, dame amor, dame amor Que es lo que necesito Tu calor, tu calor Que es sabrosito Dame, dame, dame amor Dame, dame por favor Dame, dame, dame amor Dame, dame tu calor Que es sabrosito Que es sabrosito Que es sabrosito Que es sabrosito Música Yo no sabía lo que sentía cuando al mirarte tú doblegabas mi corazón Sentía en mi pecho que se me abría y yo no encontraba una explicación Me fui enamorando sin darme cuenta que a tu corazón iba necesitando La respiración se me ponía lenta porque en tu mirada yo me iba encerrando Hasta que sentí que solo eras mío y que solo a ti te pertenecía Porque solo a ti te di mi cariño y que solo a ti yo me entregaría Ay dame amor, dame amor, que es lo que necesito Tu calor, tu calor, que es sabrosito Ay dame amor, dame amor, que es lo que necesito Tu calor, tu calor, que es sabrosito Dame, dame, dame amor, dame, dame por favor Dame, dame, dame amor, dame, dame tu calor Oh Dios soy confirmación Te tengas que llevar ya por favor Amor. 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 Gracias.